¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Belén Esteban detalla los nombres que le pondría a su bebé si fuese madre de nuevo, querría una niña. El pasado 16 de octubre Verdeliz se hacía la primera ecografía en directo de la historia de Gran Hermano, lo que se vivió intensamente tanto en la casa como en el plato. La YouTube pudo descubrir ante los miles de espectadores que está esperando una niña, y con lágrimas en los ojos hizo visible la ilusión que sentía. Durante un nuevo programa de Sálvame los colaboradores han podido expresarse abiertamente sobre el tema de la maternidad, y Jorge Javier Vázquez aprovechó para preguntarle a Belén Esteban si le gustaría ser madre de nuevo. ¿Querría una niña? Respondía la de Paracuellos ante la sorpresa de sus compañeros. Le llamaría Lucía o Sofía, aunque Miguel quiere que sea un niño, confirmaba Belén Esteban, que aseguró que desde hace tiempo ha expresado su deseo de volver a ser madre. Si viene bienvenido sea, yo ya lo he dicho muchas veces. Aquí, repetía la llamada princesa del pueblo. Además, Laura Fah y Jorge Javier Vázquez recordaron que su compañera se casará durante el 2019, imaginando cómo sería su boda si estuviese embarazada. Sería maravilloso, aseguraba el presentador ante esa posibilidad, aunque Belén Esteban ha expresado que no cancelaría la boda por nada del mundo. Una situación incómoda. Por otro lado, durante el programa emitido el martes, 15 de octubre, Belén Esteban estallaba ante una situación de lo más incómoda para ella. Al parecer, según explicaba ante las cámaras, la tertuliana había recibido nada más y nada menos que 18 llamadas de un número de teléfono oculto durante toda la tarde. ¡Qué pesados! No me llames más, que no te voy a coger el teléfono, detallaba visiblemente enfadada. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias por ver el video.